Un latino en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en nuestra serie de varias cápsulas, aquí Mami Frank Catala y Brian Root Oye Brian, tú representas a todos esos latinos que tienen muchos sueños Y entre esos sueños es llegar aquí, donde estamos, a Estados Unidos, mi casa ¿Ese sueño se te hizo realidad? Si, gracias a Dios ese ya voy a cumplir, estamos en 2021 Este año cumplo 9 años acá en este país O sea que hace 9 años estás soñando, o mucho más de 9 años estás soñando Tal vez desde niño o desde pequeño Bueno, gracias a Dios, pues desde que mi papá, gracias al trabajo que mi papá Tuve, las oportunidades que teníamos de poder venir a este país, como pues de vacaciones La primera vez que yo vine aquí fue en el año 95 Recuerdo bien que fue cuando pasó la escena Y después nosotros regresamos para Colombia Y después de mucho tiempo, o sea hace ya 9 años Fue que volvió otra vez, como por primera vez podríamos decirlo Y podríamos decir que realmente es un sueño que vale la pena para todos nuestros amigos Ya estés en Argentina, en El Salvador, Guatemala, Chile, Colombia, etc. Realmente claro, o sea, como que es un sueño no fácil, pero no difícil de alcanzar Y ese proceso, dicen por ahí algo de una visa Y no es la visa de tarjeta de crédito Bueno, en nuestro caso como colombianos nos piden una visa para poder entrar a este país Ya que una cuestión no es políticas No puedo hablar mucho porque no sé cómo es el proceso político Pero sí sé que lo que es para uno poder venir acá uno tiene que sacar una visa Para sacar una visa tienen que tener unos requerimientos Como un estatus social y económico en Colombia Y si eres menor de edad pues solamente de tus padres Y si ya es mayor de edad pues se tienen que presentar los soportes como de trabajo Y dinero básicamente porque pues el norteamericano quiere que ellos ver Que uno tiene la potestad económica para poder entrar a este país Para gastar inicialmente Porque cuando uno se presenta en la embajada no lo va a hacer como trabajo Sino lo va a hacer como turista Entonces ellos quieren ver que uno tenga la plata para poder gastar Lo has dicho precisamente a nuestros amigos de diferentes países del mundo Yo entiendo que ese es el primer paso Ir a la embajada de Estados Unidos El país donde tú vives Y ahora mismo si yo te preguntara ¿Te arrepientes de haber soñado en grande? No, 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 cada vez creo que estoy más convencido del lugar en el que Dios me puso Porque aquí obviamente no quiero Siempre la, la, obviamente la, la honra es para Dios Porque le dice que permite las puertas se abran y no Y pues a la voluntad de Dios hace nueve años como digo estoy acá No ha sido un camino fácil Pero ha sido un camino que ha valido la pena Y así está valiendo la pena este viaje que estamos dando amigos a cero Compartiendo con ustedes con nuestro estilo Y llevándole un mensaje completamente Informándolo a todos nuestros amigos latinos Así que no importa donde estés Y sabemos que está sobre tu país donde tú vives Pero muchos quieren este sueño Un sueño que sí se puede lograr Pero es bueno escucharlo de otras personas que ya lo han logrado Como Brian Ruth Que está aquí Ahora mismo estamos en Florida USA Así es que estemos pendientes de más cápsulas aquí de un latino en Estados Unidos Escribanos, suscríbanse, denle una manita para que le den las notificaciones Le den like y pues estamos en contacto Chao, chao Chao, chao